¿Qué es Historia de la Ley? Es una recopilación de antecedentes del proceso de formación de la ley emanados de los diarios de sesiones del Senado y la Cámara de Diputados y de los documentos del Sistema de Tramitación de Proyectos de Ley del Congreso Nacional. Para acceder, primero debe escribir la dirección. En la portada podrás acceder a Opciones de portada Acerca de este sitio Ayuda Contacto Labor parlamentaria Y Mi Selección Cuadro explicativo sobre la información que tenemos disponible Menús de búsqueda simple y avanzada Últimas historias de ley publicadas Historias de la ley de la Constitución Historia de la ley relacionadas con los códigos de la República Historias de ley por materia Historia de las leyes de los dos periodos que van entre los años 1965 y 1973 Preguntas frecuentes Un glosario que simplificará la comprensión del sitio Proyectos en trámite Boletín legislativo Logos tanto del Senado como de la Cámara de Diputados con acceso a sus respectivos sitios ¿Cómo buscar las historias de ley? Puedes acceder a las historias de ley a través de una búsqueda simple de la siguiente forma Si usted busca por número de ley, el resultado será exacto Partiendo por la historia de la ley completa y luego por la historia de los artículos ordenados consecutivamente, si existe la opción En los casos de las historias de leyes de los años 1965 al 1973 Y las leyes publicadas a partir de enero de 2015 Al seleccionarlas se desplegará un árbol de navegación con la tramitación completa de dichas normas Donde podrá elegir uno de los trámites constitucionales para revisar los trámites reglamentarios respectivos Una vez seleccionada la ley de su interés, bajo el título de su historia de ley y su fecha de publicación Se ubicarán las pestañas de acceso a historias de la ley relacionadas Fabrica tu dossier y versiones del proyecto de ley, todas según su disponibilidad En la medida que exista historias de ley relacionadas Encontrará las historias de ley por artículo de la norma seleccionada Así como historias de leyes modificatorias y modificadas por la ley de interés En Fábrica tu dossier Podrá personalizar su dossier por palabra o frase, por trámite, por parlamentario o por artículo Al escoger, por ejemplo, la pestaña Palabra o frase Encontrará una casilla donde podrá ingresar un texto de interés En Versiones del proyecto de ley Podrá navegar pinchando el botón respectivo Tras lo cual se desplegarán todas las versiones del proyecto de ley de la norma de interés Una vez seleccionada una de ellas, ésta se visualizará del centro de la página Además, junto a la pestaña de navegar versiones, existe la opción de comparar versiones Donde deberá arrastrar dos documentos al área de selección y luego pinchar el botón comparar documentos Una vez generado el comparado, podrá revisar las modificaciones sufridas por cada uno de los artículos de esta versión Al seleccionar cualquiera de ellos, aparecerá en su pantalla una caja que le dará la posibilidad de acceder a los cambios del artículo entre las versiones seleccionadas y a la evolución del mismo durante toda su tramitación Ahora bien, si no desea realizar ese comparado, tiene la opción de volver a la historia de la ley completa o a una nueva comparación de versiones